y estamos en el aire y por qué no me avisan porque no me avisan cual es mi cámara la mía la mía que yo traje en mi casa buenos días buenos días buenos días que nos trae este nuevo día papá tú sabes que siempre no me da en este país es una vaina siempre cuando una cosa la otra bueno hemos amanecido hoy hoy lunes con el lisa y campeón en el país entero lisa y campeón parece que se comió con yuca las águilas y con lo que se llama la santo ya del este y hoy nosotros y los otros equipos así que felicidades al lisa y que se la comió y que que no fue el 6 y entonces porque que es el mapa que sale hoy en las redes y en todo periódico que fue el prm que ganó las elecciones pero no entiendo alguien me aplique porque no en mayo la lesión no son en mayo explícame a hay que hay que hay que hay que estas elecciones de los de alcaldes regidores hay dios pero que imagínense hay hay espíritu para por eso es que hay un rapar para una cosa y ahora me estoy recordando de un sindicalista que pasó por mi casa ayer y medio que la presta de que la cédula me quedé prestar a mi cédula y yo sólo prestar y no sé qué es lo que iba a hacer y medio agarré ahí y medio como 500 pesos y yo no entendí ahora que estoy cayendo pero es que bueno bueno pues entonces felicidades a todos los este todo lo que han ganado la contienda electoral este si estoy viendo que ha habido un 70 por ciento de abstención electoral no entiendo eso no quiero decir nada porque qué hago que hay que hacer para animar al pueblo dominicano que vaya a las urnas no sé yo pienso que digo yo soy yo soy yo diciendo a mí no me crean a mí no me crean pero a mí me parece que van a tener la parte administrativa que sea yo de la gente de la junta central electoral darle un incentivo a a todas las personas que vayan a votar como no 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 pero eso es un grupito es un grupito reducido que le que le dan esos chelitos no eso no yo me hablo a todo el mundo digo yo 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 diciendo a mí no me crean a mí no me crean soy yo diciendo diciendo esto pero yo pienso que sea el dominicano verla se le motivar a que sea yo 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 diciendo y que a la hora de votar al final se le enchuchara una funda conteniendo sardinas salchicha una mano de plátano una caja de fósforo arroz aceite cepillo de dientes pasta dental tal yo pienso que el dominicano iría con más alegría digo yo no soy digo yo soy yo diciendo pero pero hasta yo iría hasta yo iría para hacerles sincera si comienzan a dar una fundita con cada persona que vaya a votar independientemente que sean los partidos políticos sin importar los partidos políticos que usted pertenezca soy yo diciendo ahora bien yo quiero hacer una invitación a todos ustedes para que hoy para que hoy en este día en el junto de estrellas que son todos los lunes su sugerencia que que tendría que hacer la junta central electoral para que la gente vaya a votar su sugerencias así que nos vemos hoy esta noche nueve de la noche república dominicana ocho de la noche estados unidos así que suscríbanse suscríbanse bien y denle like así que yo te decía bueno ya yo dije al señor de la celda que me va de vuelo por dios que yo necesito que me toquen un chaque bueno pues esto se jodió esto se acabó esta baixa esto se acabó el señor y